Hoy quiero volver en mi tiempo, caminaré con tu crecer, llevando todos mis días a tu nuevo amanecer. Puedo volar con tus alas, llegar a la libertad de amar. Tus ojos llevan el miedo, misioneros de la edad, no pueden verme adentro, el sincero despertar. Puedo volar con tus alas, llegar a la libertad de amar. Caminaré mi soledad, por el silencio de tus pasos. Por dulces caminos, días haré que saben de mi corazón. Quiero soñar que algún día será mi principio y mi final. Desde ríos de sol y luna, iluminan el querer. La fresca piel de tu rostro, atesoran su niñez. Quiero cantar con tus notas vibrar, esta sensación de amar. Mis ansias por encontrarme, desdibujan la razón. Mi vida lleva tus días, desbordados de pasión. Quiero cantar con tus notas vibrar, esta sensación de amar. Caminaré mi soledad, con el silencio de tus pasos. Por dulces caminos, días haré que saben de mi corazón. Quiero soñar que algún día será mi principio y mi final. Quiero soñar que algún día será mi corazón. Alegra como nos gusta, nos prepara para el amor, mirada de fuego te apurra el flor. Caminando al compás, ya un poquito empezar, ya después lo sacas, si estás bailando o echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, en la de la ciencia del zapateo. Lata un poco bajo los pies, la tierra y el hombre, el derecho al revés. Si buscas un amor, con amor lo encontrás, si querés, la de amor y no sabes, con amor aprendés. Es hora de dulce, dulce y salado, como los ríos, como los mares, como el rito de compartir. Es hora de alegrías que tiene el vivir, mielo piqueteada la chacarena, como nos alegra, como nos gusta. Unos ritmos del corazón, que acaban un giro abrazando el amor. Unos ritmos del corazón, que acaban un giro abrazando el amor. Juguetón e inquieta la chacarera, como las caderas, como las manos, son placeres que da el amor. Es oro del cielo, regalo de Dios. Caminando al compás, ya un poquito empezar, ya después lo sabrás, si estás bailando o echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, el arte, la ciencia del zarandeo. Llamo invencible de amor, pura fe, la música baila como la mujer. Si buscas un amor, con amor lo encuentras sin querer, dar amor y no sabes, con amor aprender. Amargo y dulce, dulce y amargo, como los mates, como los días, como amarga ausencia de amor. Como dulce, dulce y amor, que acaban un giro abrazando el amor. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando sol a su raíz, sobre el papel. Vuelven a caer, sobre la piel, del que va esperando por nacer, estás aquí. Mientras tanto busco las baladas que me cubran esta lluvia, que me dejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno, y no puedo resistir la noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender, en tu ausencia vive en mi pared, y sin querer. ¿Cómo dejen este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? Como si miraran todos los huecos que aparecen en mi cama, y se quedarán ahí, se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió, perdé el dolor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto de parar, que no puedo iré. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió. Perderé tu amor, todo lo que nunca más veré. ¿Cómo se me anuda el corazón, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto de parar, que no puedo iré. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. Si quedaran rastros a seguir, una huella te puede abrir, perdiéndose en la sombra de la tierra. ¿A quién no le pasó? Lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel ¿Y quién aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró con Dios Que levante la mano, que no sufrió con amor Que levante la mano, que no lloró con Dios Que levante la mano, que no sufrió con amor Nos vamos gente, nos vamos Aquel que nunca amó, lo triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada ¿Y quién aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró con Dios Que levante la mano, que no sufrió con amor Que levante la mano, que no lloró con Dios Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que no sufrió por amor Que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Gracias.